Hoy juega el ciclón, sopla, sopla ciclón Una vez más, que venimos a dejar Vamos, vamos a buscarla, vamos a parar Una vez más, que venimos a dejar Vamos, vamos a parar Una vez más, que venimos a dejar Una vez más, que venimos a dejar Vamos, vamos a buscarla, vamos, vamos a parar Una vez más, que venimos a dejar Una vez más, que venimos a dejar Vamos, vamos a buscarla, vamos a parar Una vez más, que venimos a dejar Una vez más, que venimos a dejar Una vez más, que venimos a dejar Gracias por ver el video.